Desde el pasillo. Por el tiraje es desde el pasillo. Desde el pasillo, ya ahora se están haciendo todos los controles necesarios, mucha más seguridad para que no pasen nadie que no tenga que ver con el programa, o que tenga una autorización especial con el programa. Digo, estos chicos son zarpados, se ponen en bola, no hace falta nada. Ahora, esto es muy respetado por Gran Hermano. En ninguna edición de Gran Hermano pasó esto, nunca, nunca pasó esto. Por eso, la verdad, nos dolió ver esto, porque era vulnerar la intimidad de Macarena. El momento más íntimo que tiene uno, que es absolutamente respetado. Ahí lo que se va a hacer, se van a tapar las ventanas ahora, todo. Es más, creo que ya lo hicieron. Se van a tapar todo, las ventanas, digo, quedan al baño todo, porque las demás tienen que estar obviamente para las cámaras y todo. Pero la verdad, fue desagradable esto. Por suerte, nada escatológico, hasta ahí. No, no. Hasta ahí, pero... Pero fue desagradable al gusto, la verdad que sí, no era acá. Es vulnerar la intimidad. Repito, más allá que uno del otro le diga, pero estos pebes están las 24 horas, bola y van y vienen. Igual se nota que no tiene que ver ni con la imagen, ni con la estructura de Gran Hermano, que es algo de afuera. Está claro que es algo de afuera. Totalmente, pero... Por cómo está puesto, la cámara, todo. Sí. Por eso lo quiero dejar claro. Digo, más allá que los chicos decían desnudados, son decisiones a las 24 horas todas. Ahora, hay un lugar de absoluta intimidad que se les respeta. Siempre a los chicos. Solamente cuando se ve que van a entrar dos y se siente que pueden complotar, las cámaras se prenden, para ver si están complotando o no. Ahora, cuando entra uno solo, con ganas de usar el baño, no hay cámaras. Ahora es raro, ¿no? Porque la idea, ¿cuál sería de la persona que lo grabó? Digo, joderla puntualmente a Macarena... Para mí, si te digo... Mostrarla de una forma que tiene que gobernar. Mostrar algo que el resto de las cámaras no muestra. El mal gusto. Mostrar algo que nadie lo iba a ver. Porque ninguna de las cámaras iba a mostrar eso. Ni siquiera la de la aplicación. Hay 14 cámaras en la aplicación de Gran Hermano. Que ninguna está en el baño. Claro. Lo raro también que no... Viste que se divulgó más por WhatsApp que por otra cosa. Sí, porque era imposible. Porque, ¿sabés qué? Todos los portales que lo tuvieron, vos lo tuviste para Rating Cero, en Big Bang lo único que hicimos fue capturar las imágenes que podías capturar. Y si lo ves, la verdad, no es ni erótico. No. No es interesante. No es interesante. No es interesante. Básicamente. No es interesante. No es erótico ni interesante ni nada. Fue para joder a alguien que se mandó... Hay sospechas ya. Ah. De por dónde podría venir. Alguien que se mandó. Se mandó por el pasillo técnico. El pasillo técnico es lo que rodea la casa. Es donde están todas las cámaras de Gran Hermano. Que podés entrar. Entonces, indudablemente, el lugar donde está Gran Hermano, hay varios estudios. Hay mucha gente laburando. Alguien se mandó laxa a la seguridad. Por ahí, viste, vos decís, ya no pasa nada. Y alguien se mandó. Y estos son capturas de Big Bang News. Y grabó Macarena en un momento de intimidad. Pero que además, te repito, no es ni erótico. No. Para algunos podrá hacerlo, digo. Pero no lo es ni la intención. Y la verdad, nos dolió todo lo de Gran Hermano, porque vulneran la intimidad de un participante. Los participantes pueden hacer lo que quieren y a veces no están en problemas cuando se desnudan. Porque no los podés parar. Claro. Antes te ponen bola en un vivo. ¿Y cómo haces? Eso es una cosa. Que en todo caso, veremos cómo, si lo hacen, ponerle límite. Ahora, esto, ¿cómo hacés para poner límite a alguien de afuera que va con un teléfono a grabar? No podés ponerle límite. La verdad, de muy mal gusto. No es la intención. Nunca ningún gran hermano pasó esto. Pero como dice Pablo, todo por WhatsApp. Es raro eso, ¿no? Porque no tiene ningún sentido ni comercial, ni mucho menos. Simplemente dar a conocer algo. Yo lo vi en Twitter. Yo lo vi en Twitter. No, yo lo vi en Twitter. A mí me lo mandaron en Twitter. Yo lo vi en Twitter. También llegó primero por WhatsApp, y cuando llegó por WhatsApp, lo busqué por las redes, por algún lado, y no estaba. Pero en un Twitter de una persona. Sí, sí. Que tiene huevito. No, ningún Twitter, no hubo ninguna página que lo haya publicado entero. No, 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 no se puede. Porque no se puede, porque no es de buen gusto, y porque además, de verdad, no vendo, no. Yo cuando lo vi, es más, yo decía, vos me lo mandaste, Adrián. Yo te lo mandé, más que nada, como responsable del programa. Claro, sí. Por ese... Mirá lo que está pasando. Ni siquiera lo mandé al grupo, me lo mandó a mí. Así como diciendo, bueno, fíjate que seas, no sé, se va a maquilón. No, no, cuando vos me lo mandaste, y yo lo abrí, y la puh, hablé con el ruso, el ruso tampoco lo sabía, ahí empezamos, obviamente armando un operativo para averiguar de dónde puede haber salido, e inmediatamente, se tapan esa ventana. Se deja nada más que el lugar para la cámara, y nada más. Pero ese lugar no está habilitado para grabar cuando los chicos van a su momento de intimidad. No van, no va, no va. Solamente se prenden cuando, vos ves que dos, tres, cuatro, entran a complotar. Porque los baños, el baño, ellos, es un punto ciego a veces, claro, obviamente, dónde pueden pasar a complotar. Pero si no complotan, nunca, no lo vas a ver nunca una imagen de ellos dentro del baño, sí, en esa posición. Vos bañándolo, lo podés ver, es otra cosa, pero más los chicos dejan abiertas las puertas. Es parte del juego porque se desnudan especialmente para que los vean, algunos se van en boxers y se lavan. Hoy a las 11 de la mañana las milas estaban pasando una crema en las piernas, todo, y no saben que era tan bien.